En entrevista para MBM Deportes, el director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, mencionó los próximos eventos que se realizarán en nuestra ciudad capital. Pero para este fin de semana tenemos el día 23 y 24 de agosto, un torneo relámpago, conmemorando el aniversario del sindicato de la CROP, que pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez. Y posteriormente vamos a tener lo de Train Room, que es meramente a las 8 de la mañana, va a salida y meta en Guadalupe Victoria, en el Boulevard de La Salle. Ahí iniciará, prácticamente es una competencia realmente muy, ya me tocó participar en ese tipo de competencias. El objetivo de la dirección municipal es fomentar en la ciudadanía oaxaqueña el gusto por el deporte, evitar malos vicios, así como erradicar en los jóvenes las malas compañías. Pues meramente incentivar, ser facilitadores, como nos encomienda el licenciado Javier Villacaña Jiménez, que es nuestro presidente municipal de Oaxaca de Juárez, pues es a que los niños podamos ser parte de facilitar su actividad física dentro del municipio de Oaxaca de Juárez. De igual forma, mencionó que las Olimpiadas Municipales se realizarán en diciembre próximo, pero los equipos ya comienzan a entrenarse a partir de este mes. Los deportes a competir son fútbol, básquetbol, voleibol y tenis. Exactamente, para ello iniciamos desde este mes y hasta empezamos a trabajar con todo el equipo, cada uno en los deportes que ya los designamos. Ya estamos trabajando toda la logística para que podamos ejecutarlo en el mes de diciembre sin contratiempo. Ya cuando baje la convocatoria nacional de la CONADE, pues ya nada más sea meramente trámite para que pueda llegar fácilmente a sus correos electrónicos. Para eso estamos preparando lo del padrón, que contemple el nombre, correos electrónicos, números telefónicos y pueda facilitar el desarrollo. Por último, mencionó que buscan rescatar las Olimpiadas Municipales, porque en la anterior administración estaban olvidadas y en ocasiones los equipos que se inscribían eran 20. Ahora se busca doblar dicho número. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes.